¡Suscríbete! ...y debéis aprender cuáles son para evitarlos. Sí, sí, señorita Cassandra, yo ya lo sé porque he suspendido dos veces, sí. Bueno, Willy, entonces tú sabrás que este es un avispón nuestro peor enemigo. Es diez veces más grande que nosotras. Cuidaros mucho de no encontraros con él, niños. No, no os quería asustar. Volved a vuestro sitio, rápido. Aquí dentro no hay avispones. Nuestras viejas abejas tienen mucho cuidado. No tengáis miedo. En esta lámina veis a una rana. No voléis nunca demasiado cerca del agua. Si su larga y pegabosa lengua os atrapa alguna vez, no hay forma de escapar. Bueno, calma, calma. Aquí nunca podría entrar una rana. Señorita, ¿significa eso que no debemos acercarnos nunca a los sitios donde hay ranas? Así es, Willy, no lo olvides. ¿Tú te llamas Willy? Sí, yo soy Willy. ¿Por qué tienes esa voz tan rara? Es la pubertad, ya tengo dos años. Bueno, yo soy Maya. A lo mejor has oído hablar de mí. Sí, sí, pero solo cosas malas. Vuelves loca a la señorita con tus preguntas y cosas así. Como todo en esta vida, el mundo tiene dos caras. Una bonita y otra menos bonita. Si, por ejemplo, llueve o hay tormenta, no es nada bonito. En ese caso hay que volver inmediatamente a la colmena o buscar refugio debajo de las hojas. Por ejemplo, hoy que llueve ya hay mucho viento. ¿Qué debe hacer una pequeña abeja obediente, eh? ¿Lo sabes tú, Willy? Sí, nos quedamos en la colmena. ¿Y qué le ocurriría a una abeja que sale con este tiempo? Pero, pequeña, si te acabo de explicar. ¿Pero qué lío es este? Quedaros en vuestros sitios, enseguida vuelvo, ¿vale? Nos quedaremos aquí. ¿Qué pasa? Creo que con esta tormenta se deben de cerrar todas las portezuelas. ¿A dónde vas? Voy a ver qué hay fuera. ¡Pero Maya, quédate! ¡Maya, no debes salir! ¡Ven aquí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Sí, te atemos! ¡No me lo quites! ¿Por qué os ponemos el cepado? Debe estar en el pupito y está quieto. Pero bueno, ¿de dónde sale este florero? Así viene. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lloras, vamos? ¡No tienes importancia! Los demás os podéis callar. Willy, tú eres el mayor aquí. Pon un poco de orden. Ya lo habéis oído. Debo poner orden en todo esto. ¡Callaos ya! ¡Un rabispón! ¡Un rabispón! ¡Un rabispón! Pero, pero no es verdad. Es el que hemos visto antes. Ya no os acordáis, ¿eh? Como soy el profesor, ahora os voy a enseñar otra cosa. Ahora es una araña. La araña, araña. Por eso se llama araña. ¿Está claro? He visto una al pasar. Se llama Tecla y estaba tocando el violín. Willy, creo que estás loco. No, no, no estoy loco. Ella tocó el violín. Esto es un tulipán. La miel del tulipán. ¿Es un tulipán? No te lo crees ni tú. También un maestro tiene derecho a equivocarse, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.